¡Ay! ¡Lleva ya! Su raíz era Yoruba y su sangre de Cuba Él era el Santero, un gran pendenciero El que guía tu vida, el que sana tu herida El que te da alegría, el que quede el momento ¡Ey, ey, ey, pues! ¡Jóbalo, Jóbalo, Jóbalo! Mi santo es tu santo, pero negro que blanco El que dicta tu vida, ante toda esta mentira En el rumbo de la vida, siempre vamos para arriba Cuando el tiempo ya no mira, el Santero ya llegó El que guía tu vida, el que sana tu herida El que te da alegría, el que quede el momento ¡Uuuh! ¡Ja! El que guía tu vida, el que sana tu herida El que te da alegría, el que creer el momento ¡Ah! ¡Viste! El que guía tu vida, el que sana tu herida El que te da alegría, el que creer el momento Vengan por acá chicos para poderles hablar Bueno, excelente ¡Qué trabajo tan bonito! Súper bien Primero que todo, ese montón de gente Y sincronizarlo es muy complejo Felicitaciones también al coreógrafo O a la coreógrafa por la labor que he realizado aquí Muy buena puesta en escena El trabajo, digamos que nos transportan Y eso es parte de la magia que tiene la danza La posibilidad de contarnos historias Y transportarnos a ese ritual afro de santería Que en esta propuesta que tiene un matiz Un poco más contemporáneo y con elementos urbanos Está muy bien entrelazado Me gusta mucho incluso Como resaltan el papel del hombre dentro de la coreografía Tiene un momento coreográfico interesante en su solo Y el trabajo grupal, los desplazamientos Y la manera como incluso su cuerpo Está mostrando esa energía, ese drama Y digamos la tensión que tiene el ritual Se refleja incluso hasta aquí A quienes estamos detrás de la cámara Así que me imagino que allá A los que están presencialmente Más aún les llegó toda esa energía Felicitaciones chicos ¡Felicitaciones chicos! ¡Excelente trabajo! ¡Felicitaciones chicos!